Es uno de los mayores registros más famosos del mundo occidental. Es un relevamiento ordenado por Guillermo el Constituyador de Inglaterra en el año de 1086. Manejaba información de propietarios, miren, propietarios, áreas, forma de ocupación, uso de la tierra, número de ocupantes, cantidad y tipo de ganado. Era un catastro agrícola más que todo, pero ya entró con elementos más detallados, más específicos. Y de eso ahora mucho lo utilizamos. Propietarios, áreas, qué tipo de forma de ocupación se da, el uso que le voy a dar al terreno, cuántos ocupan, promedio de 5, que se hablan en Lima, 5 propietarios, 5 personas por cada habitante, por cada unidad, cantidad y tipo de ganado. No era un registro apoyado en mapas, solamente una información alfanumérica de desarrollo catastral. No era con mapas, es uno de los libros más exactos, más complejos, en 1086, pero estamos hablando de un registro, estamos hablando de inventario, estamos hablando de catástrofe, señores. Italia. Diga, ¿una pregunta?